Vamos a darle seguimiento al tema de la carátula de Publinius. Lo dice Clara. ¿Cuál es lo que dice exactamente la carátula de Publinius, Marjorie? CIDH pide resguardar la vida de Arevalo y Herrera. Bueno, la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reveló que el equipo de seguridad del presidente electo pudo haber recibido información sobre dos planes para intentar asesinarlo con la participación de agentes estatales e individuos particulares, pero también hay algún vínculo con el tema de las pandillas. De hecho, ya el Ministerio Público le dio credibilidad a la información y se lo hizo saber a la presidente electo. Para poder profundizar en el tema y saber qué significa para Guatemala que la CIDH haga recomendaciones de que se resguarde la vida del binomio ganador en las elecciones del pasado 20 de agosto, tenemos ya a nuestro invitado, Marjorie. Conversamos por la vía telefónica con Edison Lanza, quien es ex relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto lo fue en el periodo 2014-2020. Doctor Lanza, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto. La verdad es que la pregunta de cómo estamos, la verdad está complicado aquí la situación, creo que usted lo sabe. Pero, doctor Lanza, cuéntenos, ¿cómo toma la CIDH estas amenazas de muerte contra el binomio electo el pasado domingo? Adelante. Bueno, ayer estaba leyendo en profundidad la resolución que adopta la CIDH y realmente hay un contexto que la CIDH menciona como muy preocupante. Usted arrancaba el programa, bueno, hablando de esto, y tiene que ver con una serie de amenazas a través de permanentes, también un contexto de falta de independencia del Ministerio Público, que no garantiza el acceso a la justicia, la falta de investigación de las amenazas que ha recibido Arevalo y su compañera, hoy vicepresidenta electa, y la falta de resultados en las investigaciones de estas amenazas. Por lo tanto, ante una serie de nuevas amenazas que considera serias y preocupantes la Comisión, ejerce su facultad cautelar y tutelar y ordena medidas cautelares con una serie de contenidos. La primera es resguardar la vida y la seguridad, reforzar la seguridad, y la segunda importante es investigar estas amenazas realmente, efectivamente, y no en una mera declaración formal. Bueno, y en tercer lugar, rendir cuentas de esta situación. Yo creo que es bien importante esta medida porque pone a Guatemala en el camino de que si no cumple con estas decisiones, bueno, la Comisión eventualmente puede elevar la medida y pedir medidas provisionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso, quisiéramos preguntarle, doctor Lanza, lo siguiente. Ya ha habido un pronunciamiento de parte del gobierno de Guatemala en relación con este tema. Le puedo leer algunas cosas. Dice, el gobierno de Guatemala respecto a las medidas cautelares otorgadas por la CIDH informe lo siguiente. Dice que el Estado de Guatemala remitió informes a las CIDH el 11 y el 19 de agosto de 2023 pronunciándose sobre la seguridad brindada al binomio presidencial en cuestión, que es el que ganó el pasado 20 de agosto. ¿De alguna manera reacciona a esto? ¿Usted ya está al tanto de este comunicado del gobierno? Efectivamente, la Comisión le dio la oportunidad de brindar información al Estado de Guatemala y si usted lee la medida cautelar con la descripción, la propia Comisión da cuenta y valora, digamos, que el Estado declare que se adoptan medidas. Ahora, también analiza estas medidas como insuficientes y además concierta, digamos, da cuenta de la desconfianza que hay de justamente el hoy presidente electo hacia la seguridad del Estado, con una situación compleja donde han contratado seguridad privada y me parece que la supervisión internacional de esta situación no está de más, dado la relevancia de quien estamos hablando hoy, por supuesto, y la posibilidad de que ojalá que no pase absolutamente nada, pero bueno, que esté en riesgo la vida, nada menos que de quien el pueblo ha elegido como presidente de la República. Bueno, en este caso, doctor Lanza, tomando en cuenta su experiencia como experto en el tema de la relatoría por la libertad de expresión, hay otra noticia hoy en Guatemala y es que el Ministerio Público, concretamente la Fiscal General, ha accionado en la CC, ha presentado un amparo y está cuestionando críticas que se le han hecho por redes sociales. ¿Eso cómo hay que entenderlo? Y si puedo agregar a esto, y perdón que justo estaba viendo este punto, o sea, por ejemplo, está, como parte de este amparo, envían imágenes de publicaciones de periodistas, políticos, estudiantes universitarios, profesores universitarios, en los cuales básicamente piden su renuncia. ¿Cómo lo ves, doctor? Me parece insólito, ¿no? Insólito, insólito. La verdad es que el estándar, digamos, básico del ejercicio de la libertad de expresión es que las altas autoridades públicas, y en este caso nada menos que la Fiscalía, la Fiscal General, están sometidas a un escrutinio público y a la crítica, aún a veces, digamos, dura, a diferencia, digamos, de la población, del ciudadano común y corriente. Por lo tanto, no creo, bajo los estándares del sistema interamericano de hechos humanos, que tenemos decenas de casos y de estándares y de declaraciones y etcétera, no creo que prospere esa denuncia, o no debería prosperar esa denuncia, porque evidentemente estamos hablando de una persona sometida a la crítica, que se le pida la renuncia o que se le señalen sus posibles apartamientos, bueno, es parte del sistema democrático, del debate público. Y además, quiero decir esto, o sea, una Fiscal General puede llamar a una conferencia de prensa, puede dar explicaciones, puede defenderse públicamente, tiene un megáfono importante, por lo tanto, no veo a Prima Fache que esa denuncia pueda prosperar. Pero si no prospera, de todas maneras sí sugiere algo, doctor Lanza, o sea, sugiere muchas cosas al final de cuentas. ¿Qué le dice a usted? Bueno, evidentemente a veces el solo efecto, digamos, que puede generar una denuncia contra la prensa es de por sí grave, ¿no? ¿Por qué? Porque en principio los funcionarios tienen que tolerar la crítica, y en todo caso, bueno, responder con hechos o con algunas declaraciones, digamos, bajo el debate público. Ahora, el uso del derecho penal denota justamente una reacción desproporcionada hacia el rol de la prensa y un desconocimiento de cuál es el rol de la prensa, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, esto lo ha dicho la Comisión y la Corte de infinidad de veces, para dirimir los conflictos en el debate público, entre funcionarios públicos, y la prensa, digamos, no se debería recurrir a las figuras penales, a la criminalización de la expresión. Es grave de por sí, es grave en sí mismo que una fiscal utilice o pretenda utilizar el derecho penal para apaciguar las críticas contra ella. Hago, digamos, una acotación importante, doctor Lanza. En este caso no son solo periodistas, estamos hablando de ciudadanos comunes que opinan por Twitter, ahora X. ¿Esto cómo lo ve? Bueno, de la misma manera creo que la autoexpresión de las personas, de los ciudadanos, es una de las funciones más importantes de Internet y de las redes sociales, la posibilidad de que las personas se expresen, ¿no? Y cuando, bueno, critican a través de redes sociales o denuncian abusos de poder o desviaciones en el ejercicio de la función pública, y bueno, justamente es el ejercicio natural de la libertad de pensión. Vuelvo a decir, me parece que este tipo de cuestiones no... Es más, la Corte ha dicho en los recientes casos que es contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos utilizar el derecho penal por parte de funcionarios públicos cuando reciben críticas para silenciarlo, ¿no? Bueno, doctor Lanza, el seguimiento que tendrá que dar la CDH al tema de estas medidas cautelares, ¿usted puede contarnos cómo será? Bueno, la CDH ahora con una medida cautelar otorgada puede hacer un monitoreo permanente de la situación, por supuesto puede recibir informes o ampliaciones de información o requerimientos de parte de los abogados, los representantes de la víctima o de las víctimas, o en este caso el presidente y la vicepresidenta electa, y también puede trasladar y solicitar información al Estado periódicamente, incluso podría convocar alguna audiencia en Washington o dentro de un periodo de sesiones para aclarar y para de alguna manera monitorear la situación, y bueno, a partir de la evolución del caso, las respuestas que reciba, bueno, puede ordenar nuevas medidas o incluso decidir en algún momento elevar el caso, el asunto a la Corte, y solicitar medidas provisionales donde claramente Guatemala, como los demás países de la región, han aceptado y están bajo la jurisdicción de la Corte Interamérica de Necesos Humanos. ¿Qué pasa si determinan que no se han tomado las medidas necesarias? Ustedes pueden llamar la atención de alguna manera acerca del tema, ¿qué es hasta dónde pueden llegar realmente? Bueno, el siguiente paso natural, obviamente, como le decía, hay una graduación de medidas que adopta la Comisión, la Comisión acaba de adoptar una medida muy fuerte, muy importante, que es ponerlo bajo protección del derecho internacional y del órgano que en la región supervisa el cumplimiento de los derechos humanos. Bueno, esto también va a tener un impacto en los otros sistemas de derechos humanos, de Naciones Unidas, en el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, en los relatores de Naciones Unidas, que también están viendo que, bueno, el órgano regional principal está justamente llamando la atención al Estado de Guatemala y, bueno, yo creo que el Estado tiene que adoptar las medidas. Vamos a confiar de que el sistema internacional funcione y que a partir de este llamado de atención y, además, esta medida cautelar muy clara y muy fundada que adopta la Comisión, el Estado rectifique y adopte las medidas necesarias. Y, bueno, luego, sí, ya como le decía recién, puede haber algunas otras instancias, como incluso enviar el caso a la Corte Interamericana. Doctor Lanza, según su experiencia, ¿cuán común ha sido que en América Latina ocurra algo como lo que estamos enfrentando en Guatemala? Un presidente, un binomio electo que recibe información creíble de que puede haber atentados en su contra antes de tomar posesión y que, encima de todo, la CIDH intervenga. Bueno, sí, digamos, lo que hemos tenido son unos cuantos antecedentes de que la propia Comisión adopte ante figuras públicas, dirigentes políticos que están en riesgo de vida. Esto ha pasado en Colombia, ha pasado en otros países de la región, incluso legisladores y demás. No recuerdo la protección, digamos, nada menos que a un binomio presidencial, ¿no? Eso sí es bastante, digamos, novedoso. Pero, bueno, también, lamentablemente, hace pocos días adoptó la Comisión una resolución para proteger al candidato Zurita, luego del lamentable y condenable asesinato al candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio. Es decir, digamos, el análisis que ustedes hacen en este momento de Guatemala, de alguna manera, pues no llegamos a tanto, pero sí creo que son los dos países que los tienen más preocupados, Guatemala y Ecuador. ¿Es así? Bueno, la verdad es que vivimos una situación de polarización y de inestabilidad con su política, que sí, evidentemente, el caso de Guatemala y Ecuador son de los más graves. Hay una situación de deterioro democrático también en El Salvador, que se ha señalado con esta posibilidad de la reelección que no está prevista en la Constitución del actual presidente Bukele. Por supuesto, la situación de Nicaragua que ha devenido, bueno, en violaciones graves a los derechos civiles, políticos, y también a la integridad de opositores, periodistas, etcétera, y la inestabilidad y el deterioro democrático que ya ha conocido Venezuela. O sea, lamentablemente, la región está en un momento muy complejo y complicado para la democracia, ¿no? Pero sí, evidentemente, las situaciones de Guatemala y Ecuador hoy, en cuanto a los derechos electorales y el ejercicio de la democracia plena, estamos realmente todos muy preocupados, y ojalá que estas medidas, bueno, logren estabilizar la situación, que se reafirme y se registre el cambio de mando como corresponde y la situación se encauce, ¿no? Pues, doctor Ranzas, le agradecemos mucho. ¿Hay algo más que usted añada a esta charla que pueda ser de utilidad para nuestra audiencia, especialmente tomando en cuenta todo el contexto que usted ya ha explicado y descrito? Bueno, saludar y, claramente, felicitar a los periodistas y medios de comunicación de Guatemala, porque en este contexto complejo y difícil han jugado un papel fundamental y valiente. Volver a reiterar, como lo hicimos en una carta con varios ex relatores de Naciones Unidas y también del sistema interamericano, que debe ser liberado inmediatamente don Zamora, ¿verdad?, el director del periódico, don Rubén Zamora, que, bueno, que es realmente una situación también muy inédita, digamos, hoy creo que es el único periodista que mantiene en prisión en la región, por lo tanto, esa prisión debe cesar en forma inmediata y debe acceder a un juicio justo y con garantía. Bueno, pues, doctor Lanza, gracias por haber atendido esta llamada telefónica. Adison Lanza fue relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre 2014 y 2020. Es un abogado uruguayo, ingresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República del Uruguay. Le deseamos un bonito día. En estos momentos vamos a dar seguimiento también al tema de este amparo presentado por la fiscal general Consuelo Porras, que hace alusión a una serie de comunicaciones por la vía del Twitter, mejor dicho, antes Twitter, ahora X, pero creo que para la gente es más claro, Twitter. Hemos estado leyendo varios de estos mensajes, Marjorie, y ya tenemos a una de las personas aludidas en este amparo. Así es, conversaremos en este momento con Sergio Murataya, quien es estudiante universitario, y bueno, puedo ver en la página número 61 de este amparo que presenta la fiscal general Consuelo Porras. ¿Cómo se adjuntas? Una imagen de un tuit que él publicó. Muy buenos días, Sergio. Bienvenido a Primera Hora. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la oportunidad. Gracias a usted por atendernos. Cuéntenos, ¿ya está usted enterado que estaba incluido usted en este amparo? ¿Sus tuits? Pues recién me entero y la verdad me impresiona un montón y es absurdo el tema de que ya lo veníamos denunciando desde hace varios meses, de que han empezado una cacería, una persecución, una criminalización en contra de todas las voces que alzan la voz en este país. Entonces, ya lo veníamos diciendo, lo veníamos asegurando. Han empezado con jueces, con operadores de justicia, con magistrados, con periodistas, medios de comunicación, y ahora van contra la ciudadanía que está consciente y que se manifiesta libremente porque la Constitución Política de la República nos ampara y lamentablemente pues hoy vemos la desesperación de este Ministerio Público en manos de Consuelo Porras y Rafael Curutich. Yo tengo enfrente este tuit que usted publica y que adjunta el equipo del Ministerio Público. Puedo decir que es una publicación en la que usted pide la renuncia de Consuelo Porras. Lo hace de una forma, pues sin ningún tipo de alusión a, no sé... Sería bueno que lo leyera. Sí, ¿sabe qué? Lo voy a leer. El tuit de Sergio publicado el 22 de agosto, es bastante reciente, además, dice, bueno, señor doctor Yamatey, si es respetuoso de la voluntad popular expresada en las urnas y su objetivo es velar por el bienestar de la población, le exijo que pida la renuncia de Consuelo Porras, principal enemiga de la democracia y de la población. O sea, ¿usted cómo se siente después de pensar que este mensaje se está utilizando en un amparo que el MP pide, Sergio? La verdad que me impresiona un montón, me sorprende porque es absurdo. Resalto nuevamente el hecho de que yo en todas mis publicaciones en redes sociales, en todas las oportunidades que he tenido de hablar en las protestas, en las manifestaciones, he hecho énfasis en que nos debemos de manifestar de forma pacífica, de forma tranquila, como lo demanda la Constitución Política de nuestra República. Sin embargo, me impresiona un montón, me sorprende la postura de la fiscal general Consuelo Porras, puesto que tenemos como guatemaltecos el derecho de exigirle la renuncia, porque somos nosotros los que estamos cansados de su administración, no solo socavando el Estado de Derecho, nuestra democracia, ahora en estos momentos intentando anular el voto popular, intentando anular la decisión que tomamos el pasado 25 de junio y el pasado 20 de agosto, donde reiteramos más de dos millones de personas que nos cansamos de la corrupción, que votamos por algo distinto, y ella está ahí respetando, está ignorando la voluntad del pueblo y se está entrometiendo en asuntos que no le corresponden, que no tiene jurisdicción el Ministerio Público. Sergio, nos podrías, para las personas que no te conocen, nos podrías contar un poco a qué te dedicas, cómo comienza este activismo político, ¿verdad? Cuéntanos un poco de eso, para quienes no te conocen. De acuerdo. Mi nombre es Sergio Morantaya, soy estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, actualmente estudio Ciencia Política en la USAC, y desde 2018 vengo participando en el Movimiento Estudiantil San Carlista, es decir, en el Movimiento de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ahí nace la necesidad de hacer oposición, de pronunciarnos, porque creo que como estudiantes universitarios, y sobre todo estudiantes de la USAC, tenemos ese compromiso con la población guatemalteca, ese compromiso, esa responsabilidad de alguna forma de devolverle lo que el guatemalteco, la guatemalteca costea nuestra educación pública superior, a través de pronunciarnos, a través de altar la voz como estudiantes sancarlistas, porque la población guatemalteca espera de la Universidad de San Carlos, estas posturas firmes, contundentes, en contra de todo este grupo de corruptos, en contra de todo este grupo de funcionarios públicos, aliados a la corrupción, aliados a la impunidad, y por eso es que seguimos haciendo activismo, y por eso es que nos pronunciamos y altamos la voz, no solo en redes sociales, sino en cada oportunidad que tengamos de salir a las calles a manifestar, de forma pacífica, de forma tranquila, como siempre lo hemos venido haciendo, sin faltar el respeto a nadie, y sobre todo sin incitar a la violencia, como lo asegura la señora fiscal general del Ministerio Público. Sergio, pide garantizar su independencia, y también menciona manifestaciones en su contra, y dice que se combina la Procuraduría de los Derechos Humanos a que gestione medidas cautelares para ella y sus dos fiscales cercanos, Rafael Curruch y Cintia Monterroso, cuestionados por sus actuaciones legales. Al ser usted mencionado, incluido en este amparo, ¿de alguna manera se siente amenazado? Por supuesto, esto evidencia una vez más, reitero, lo que ya se viene diciendo, empezaron con operadores de justicia, continuaron cerrando medios de comunicación, persiguiendo a periodistas, exiliándolos o encarcelándolos, como el caso de José Rubén Zamora, y ahora van contra la ciudadanía, esto es una clara amenaza, de que intentan mermar, censurar a la población guatemalteca, a la juventud, a la sociedad civil, que ya no se pronuncie, esto es una dictadura judicial, liderada por Consuelo Porras, Rafael Curruch y Cintia Monterroso, que casualmente los tres están incluidos en la lista Angel por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Entonces, es eso, prácticamente dejarnos sin voz y criminalizarnos y perseguirnos, porque estamos alzando la voz por nuestro país, por la democracia, y sobre todo en estos momentos, porque se respete la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Sergio, gracias por atender esta llamada, que sabemos le tomó de sorpresa a usted y a muchas otras personas, así que le deseamos que se encuentre bien y seguramente seguiremos en común.